Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos algunas noticias de Steam. Esto creo que lo voy a hacer semana a semana. Más que nada cuando esté por llegar el fin de semana, porque en Steam ahora está habiendo como promociones por el fin de semana. Esto va a ser solo por el fin de semana, lo quiero aclarar desde ahora, que no es para siempre. Son promociones por dos o tres días, hay cosas que son por este día nada más. Descuentos, juegos que quedan gratis por el fin de semana y ese tipo de cosas que están bastante interesantes y hoy son bastantes, así que por eso me incliné a hacer el video y capaz que, como les decía, lo puedo hacer todos los viernes o jueves. Depende de cuándo salgan las noticias. Por ejemplo, ahora estamos en Tomb Raider. Creo que la franquicia está en descuento. Acá está el Shadow of Tomb Raider, 67% de descuento. La colección, que acá hay no sé cuántos juegos, a 86% de descuento. Está lleno de juegos de Tomb Raider, el Tomb Raider Legends, Tomb Raider Anniversary, Underworld, Raziel and Cain... Bueno, estos son packs que no sé, en realidad no sé si son DLC, no tengo la colección de Lara Croft. Y acá, Guardian of Light. Bueno, pueden entrar y ver. Hay 57 artículos en este paquete, 86% de descuento. A los que les gusta Tomb Raider es una tremenda chance para poder comprar. Acá está el Rise of Tomb Raider, 85% de descuento. Tomb Raider, 85%. El Underworld, 89%. En mi país sale menos de un dólar. Bueno, en mi país y en todos lados. Sale menos de un dólar. 22 pesos. Después, Tor Raider Anniversary, 89% de descuento. 86% son tremendos descuentos. Están totalmente regalados, miren todos los juegos que son. Y todos con el 85, 86% de descuento. Así que nada, yo después les voy a dejar... Voy a tratar de acordarme, dejarles los enlaces a estas páginas, por si no las encuentran. Se loggean en la web y pueden acceder ahí a todo. No es necesario loggearse, pero digo, si quieren conseguirse algo, se loggean. Acá, inicié en sesión y listo. Vamos a pasar a la siguiente promoción o rebaja. Después, más adelante, en este video hay un juego que va a quedar gratis por este fin de semana también. Así ya se los voy a decir. Después está esto. GameMaker. Creo que hay muchos juegos también con descuento. Ahí hay alguien que está transmitiendo. Bueno, lo dejo ahí, de fondo. Y hay muchos juegos acá. 50% de descuento, 66%, arcade games. Son de estilo retro estos juegos, parece ser. No les voy a dar mucho más importancia. Si a ustedes les gusta este tipo de juegos, los pueden ver. Están también con descuento. Vamos a pasar a la siguiente. Tower of Time. Este también está en descuento. Y va a ser... Esto es lo que les decía. Queda solamente 45 horas. Con un 70% de descuento. Esta es la oferta del día. Este tipo de cosas salen más que nada los fines de semana. Y por eso es que estaba haciendo estos videos. Porque, por ejemplo, si hay alguien que quería este juego. Y bueno, si no lo aprovechas ahora, si lo querías, 70% de descuento. Es bastante buena la oferta, el descuento. Es un juego de un solo jugador. Tower of Time. Entonces, 70% de descuento. Lo voy a intentar hacer bien rápido estos videos. Pasamos enseguida al siguiente. Shootman Apocalypse Survival Simulation. Este no sé qué tiene. No sé si tiene... Sí, tiene... Este también es oferta del día. 45 horas queda en realidad. 35%. Esto va a ser solo por 45 horas. Que va a quedar con descuento. Otro juego que está bastante bien. Casi a mitad de precio. Ahí tiene algunos premios. Seguimos con el siguiente. Day by Daylight. Salió el nuevo asesino. Que tiene que ver con... Stranger Things. Yo todavía no lo probé. Eso tengo que entrar a jugar. A ver cómo es. El nuevo asesino y los nuevos supervivientes. El juego va a estar... Free to Play. Esto es cierto que me había dicho... El Guille, un amigo. Que ya me había olvidado. Había entrado acá porque estaba en descuento en realidad. Pero está Free to Play. Por este fin de semana. Y si te lo querés comprar. Hasta el 25 de septiembre lo tenés a mitad de precio. 50%. Y después acá un... Un paquete. Deluxe Edition. 60%. Y no sé si los... Ah sí, los DLC están con descuento también. No sé si todos... Bueno, el nuevo no. El Stranger Things Chapter no. Porque salió recién. Ese no está en descuento. Pero después todos los... O casi todos. Están con 40-50% de descuento. Así que... Nada. Si no te des de By Daylight. Podés probarlo este fin de semana gratis. Te quedan dos días. Así que... Supongo que será hoy viernes, sábado y domingo. Lo que puedas jugarlo totalmente gratis. Genial. Siguiente. Enter de Gunshion. Este juego... Oferta de fin de semana. Hasta el 23 de septiembre va a estar a 50% de descuento también. Otro juego con descuento. Muy buen descuento. Más que nada los de Tomb Raider son los más aprovechables. En lo que estábamos viendo al principio. 80%... 86% de descuento. Había muchos. Pero bueno. En este caso. Enter de Gunshion. Está a 50% de descuento. Y el último que vamos a ver hoy. Bueno. Este no es el último que vamos a hablar hoy. Es el Batman Arkham Collection. Justamente ayer subí un video de cómo tenerlo gratis. Original. Pero no en Steam. Así que si lo querés tener en Steam. Y querés aprovechar el descuento. Acá lo tenés. 75% de descuento. En todos los juegos de Batman. O en varios juegos. En realidad esto es el pack. Que te viene con Arkham Asylum. Arkham City. Arkham Knight. Y Arkham Knight Season Pass. Te viene con un 75% de descuento. Así que genial. Sí. Estos son los juegos que están incluidos en este pack. Y para finalizar entonces. El juego que va a estar con descuento. Y gratis este fin de semana. Creo que es el Conan Exiles. A ver si lo puedo abrir. Déjenme ver. Sí. Conan Exiles va a estar también gratis por este fin de semana. Quedan dos días. Y lo van a poder jugar totalmente gratis. Y aparte van a tenerlo a 50% de descuento. Hasta el 30 de septiembre. Y acá está la franquicia de Conan. Creo que hay más cosas. Bueno. Este es Free to Play. El Age of Conan. Creo que era Free to Play. A ver. Vamos a verlo. Estoy casi seguro que sí. Sí. Este es Free to Play. Así que no. No sé por qué está ahí. Pero bueno. Este ya es Free to Play. Y después este. Conan. Un Kencored. 30% de descuento. A ver si tiene para jugarlo gratis. Creo que no. Solamente es el Conan Exiles. Ah sí. Este también. Lo podés jugar gratis. Ok. Podés jugar gratis entonces al Conan Exiles. Que es este. Que salió en 2018. Sí. 8 de mayo de 2018. Y podés jugar también gratis al Conan Unconcured. No sé cómo se pronuncia la verdad. La con. Así que bueno. Son tres juegos este fin de semana que van a poder jugar los gratis. Por. Viernes, sábado y domingo. Los dos Conan. Que ya vimos. Y el Dead by Daylight. Aparte de todos los descuentos que ya les nombré. Que son bastantes. Por ejemplo. Lo que les decía. Me llamaba la atención. Era. Esto. La franquicia Tomb Raider. A los que les guste Tomb Raider. Tienen que aprovechar esto. Porque miren los descuentos. Lo que son. 89%. 86. 86. 85. Así que bueno. Nada. Dejamos por acá el video. Más que nada. Para que ustedes puedan aprovechar esto. Espero que lo puedan aprovechar. Que les sirva las noticias. Fueron muchos juegos. En muy poco tiempo. Traté de hacer el video lo más rápido posible. Así que espero que les haya gustado. Ya sabés. Si te gustó dale like. Si no te suscríbete. Suscríbete para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.